Bueno, mi nombre es Ernesto Pozo, vengo de la agencia de Jejes No Atraven y la experiencia que me he llevado del curso se me hace muy enriquecedor, me ha agradado bastante porque te abre el panorama de lo que puedes hacer en tu negocio. Particularmente yo me llevo muchos buenos conocimientos para aplicarlos dentro de, pero sí necesita hacerse una muy buena estrategia para llevarlo a cabo. Y particularmente el expositor se me hace muy preparado, muy práctico en todo lo que está diciendo. Y particularmente, te decía, me agradó bastante la parte del curso. Sí volveré a tomar otro, nada más que al final de cuentas que coincida con mis tiempos y con todo gusto, sí lo recomendaría también al 100%. Explotar yo creo que un poquito más Facebook, que era el principal que estaba manejando, y hacer una estrategia global donde voy a implementar prácticamente la mayoría de las estrategias que nos decía, de las aplicaciones, entre esas Facebook, el LinkedIn creo que le llaman, el Mainchip, y un poquito pues con eso hacer una venta masiva, un posicionamiento de la marca, de la agencia, y con ello pues crecer un poquito más. Todavía estoy en planes de cómo lo voy a generar bien, pero por tiempos y por ahorita que nada más somos pocas personas, sí me, no voy como paso a paso. Lo que puedes sacar de provecho en la parte de venta, como puedes personalizarlo a cada uno, tiene, todas las plataformas van diseñadas de tal manera que puedes irte a cada segmento de manera particular o de manera muy específica. Entonces eso es justamente lo que quiero implementar, algo que vaya de acuerdo a cada tipo de, desde la edad, perfil socioeconómico, viaje, segmento, entonces de esa manera desarrollarlo un poquito más, pero sí muy, muy bien.